Hola, bienvenidos a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para hacerlas accionables. Hoy veremos el libro La Revolución de las Plataformas, por tres autores, Parker, Alstine y Chowdhury. ¿Quién tiene que leer este libro? Aquel que quiera crear una plataforma. También aquel que quiera entender cómo las plataformas están ganando terreno a las empresas tradicionales y el que quiera hacer marketing para empresas tipo plataformas. Los tres autores, Parker, Alstine y Chowdhury, son profesores e investigadores de la universidad más importante de la tecnología, la Universidad de MIT. Ellos son considerados como las mentes más brillantes en la punta de la tecnología. Introducción. El concepto de las plataformas es simple. Crear un lugar donde los productores y consumidores puedan reunirse en interacciones que crean valor para ambas partes. Los negocios tipo plataformas, como la línea más grande del mundo de taxis Uber y la cadena más grande de alojamiento para viajeros, Airbnb, son empresas que comercializan con recursos que no poseen. Esto quiere decir que Uber no cuenta con ningún taxi y Airbnb no cuenta con ningún cuarto para hospedar. Primera destilación. Revoluciona tus ideas de negocios. Las plataformas están revolucionando a las industrias de viajes, transporte, medios de comunicación y comunicaciones. La revolución de la plataforma afectará a las industrias fragmentadas e intensivas con solo información. Las redes en Internet dan una escala a las economías. Toda empresa tipo plataforma, como Facebook y Craylist, necesitan una interacción central, como los mensajes, y requiere participantes, como los usuarios, y una unidad de valor, como una buena información, y filtros para tener control. Por muy chica o grande que sea tu idea para innovar una empresa tipo plataforma, es posible llevarla a cabo. Segunda destilación. Los modelos de las plataformas están dejando atrás a los negocios tradicionales. Apple, Google y Microsoft son marcas mundiales que han tenido el crecimiento más rápido. También son empresas de plataforma porque hacen coincidir productores externos con consumidores y crean el valor al permitir a los participantes intercambiar bienes, servicios o formas de pago como PayPal. Las empresas de plataformas se concentran en recursos externos, contratan a profesionales y recursos externos en marketing informática en lugar de construir esas funciones internamente. Las plataformas invierten el modelo tradicional de negocios para crear valor para sus comunidades de usuarios. Estas empresas utilizan recursos que no poseen, conectando proveedores y usuarios. Por ejemplo, a pesar de listar más de 500 mil propiedades y haber acomodado a más de 10 millones de personas, Airbnb no posee tan solo una habitación individual. Su plataforma ayuda a las personas a ofrecer sus habitaciones extras directamente a los consumidores. Airbnb cobra una tarifa de alrededor del 11% por cada transacción. La difusión del modelo de plataforma en las industrias está causando una serie de cambios revolucionarios en casi todos los aspectos del negocio. Las plataformas crecen más rápidamente que las empresas tradicionales al deshacerse de los guardianes ineficientes. Sólo compara la lenta industria tradicional de libros contra Kindle de Amazon, una plataforma en la que cualquier autor puede publicar un libro rápidamente. Ahí depende el éxito de los autores, de la opinión de los consumidores con sus críticas. Tercera destilación. Crecer en las plataformas. Las empresas de ofertas permitieron a las compañías tradicionales pasar de pequeñas empresas a las grandes corporaciones, produciendo grandes lotes de mercancías y reduciendo el costo por unidad, tal y como lo hizo Amazon y Alibaba. Los negocios de plataformas de hoy no se esfuerzan por la producción en masa. En cambio, se enfocan en redes de demanda que crecen a través del uso de aplicaciones, agregando las demandas en las redes sociales. Para entender los efectos de red de demanda, imagina un momento en que nadie tenía un teléfono celular. Sin nadie a quien llamar, ¿por qué pagar un servicio telefónico? A medida que más personas tenían teléfonos, las redes de conexión personal crecían. Esto aumentó el valor para las compañías telefónicas en una progresión que siguió una curva exponencial, como se describe en la ley de Metcalfe, que dice que aún más gente obtendrá teléfonos cuando todos tus amigos tengan uno y cuando una base más grande de usuarios se une a una red. Los precios telefónicos caen, atrayendo así a más gente a unirse. Para hacer crecer una nueva plataforma, permite a los usuarios unirse e interactuar fácilmente, haz que la entrada a la plataforma sea sin fricción y una interacción efectiva para impulsar a los efectos de red y el crecimiento positivo. Cuarta destilación, ¿cómo innovar una plataforma? Para crear una plataforma, primero tienes que responder estas preguntas. ¿Qué es exactamente lo que va a hacer? Y ¿cómo voy a conectar a productores y usuarios para que intercambien un valor? Tu plataforma debe proporcionar la técnica para facilitar el núcleo de la interacción, que intercambia información, productos, servicios y dinero. Primero desarrolla el núcleo de la interacción. Inicia con los participantes. Tú tienes a los consumidores en un extremo y los productores en el otro. Describe las acciones de ambos con simplicidad. Por ejemplo, Facebook, la plataforma describe las acciones que sus usuarios pueden hacer en su estado de actualización, donde pide escribir lo que están pensando o haciendo. Ya teniendo éxito con tu plataforma, es de poner atención al núcleo de la interacción por las malas prácticas que pudiesen hacer dentro de tu plataforma. La diversificación llega cuando miles o millones de personas con ecosistemas o valores diferentes interactúan. Así le ha pasado a Wikipedia, la enciclopedia más grande y usada en el mundo. Está al pendiente de las definiciones expuestas. Por ejemplo, la definición del aborto que ha sido cambiada cientos o inclusive miles de veces por los mismos usuarios. Quinta, destilación. Actividades y comportamientos nuevos en la sociedad. Las plataformas eliminan los obstáculos y por lo tanto permite que los productores participen agregando valor con la creación de actividades. Por ejemplo, YouTube, que adoptó videógrafos amateurs donde muestran sus producciones y talentos para el mundo. Las plataformas hacen tener nuevas formas de comportamientos en las comunidades. Por ejemplo, un nuevo comportamiento en la sociedad es que tú puedes ser paseado en un carro de un extraño usando la compañía Lyft y dejar a tus perros en una casa de un extraño usando la compañía Dog Packy o pedir prestado una herramienta de jardinería a un extraño usando la compañía Ziloc. Sexta, destilación. Conexiones innovadoras dentro del mismo ecosistema. El valor de una plataforma se encuentra en su capacidad para facilitar las conexiones entre participantes que usan el mismo producto. Si tú tienes una empresa que está en la mira de una plataforma que consideras una competencia, es hora de responder con un nuevo modelo de negocio. Nike reaccionó así, innovando y debutando la Fuel Band e invirtiendo en aplicaciones para el celular conectando a usuarios que tienen un mantenimiento físico y hacen deportes. Por lo tanto, se reinventaron a sí mismos, creando un valor dentro de su ecosistema. Séptima, destilación. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Al crear una plataforma no se pueden atraer nuevos usuarios sin tener los productores y no se pueden obtener los productores sin tener los usuarios. Una de las técnicas para obtener usuarios es adoptándolos de donde ya existe otra plataforma y se le llama la estrategia de siembra. Está el ejemplo de PayPal que entró a una plataforma, en este caso eBay, y empezó a innovar una forma menos rústica de cómo intercambiar pagos electrónicos. Otro ejemplo es el de YouTube, que ofreció videos a gran alcance para atraer bandas de música independientes a los usuarios que ya estaban en la plataforma MySpace. La estrategia de la siembra crea valores para atraer usuarios potenciales. La otra estrategia para lanzar una plataforma es la estrategia de grande a mega grande, que es básicamente la forma tradicional de marketing, que por ejemplo, si queremos a los usuarios de un festival de música, se crea una publicidad para atraer esos usuarios a una plataforma y luego hacerla cada vez más grande. Octava destilación. Monetización de la plataforma. Hoy en día, la monetización dentro de tu plataforma es el reto más complejo. Para hacer dinero dentro de tu plataforma es crear el exceso de valor y cobrar por obtenerlo. YouTube está cobrando 10 dólares al mes por tener el YouTube Red que le da valor a todo el contenido para poder escucharlo sin tener abierta la aplicación. LinkedIn da a los productores acceso a nuevos mercados. E eBay ofrece nuevas herramientas para los compradores y vendedores. Para monetizar la plataforma, considera la posibilidad de cobrar a los usuarios una comisión por cada transacción o una tarifa base por el acceso completo a tu sitio. Otra opción es de cobrar a los productores por el acceso completo a la comunidad de la plataforma. Novena destilación. ¿Qué tan importantes son las plataformas? Los propietarios de las plataformas establecen normas en los usuarios para su participación, teniendo valor los intercambios y la resolución de conflictos. Algunas plataformas son tan grandes e influyentes que son comparables a las naciones del mundo. Por ejemplo, con 1.5 mil millones de usuarios en el medio de comunicación social Facebook, cuenta con más población que la nación más poblada del mundo, China. Y el 70% de chinos que usan los envíos comerciales usan la plataforma de Alibaba. El gobierno de las naciones más avanzadas incluye en su legislación normas especiales para estas plataformas. La arquitectura de los gobiernos tiene que cambiar tan rápido como las plataformas para poder mitigar el orden. Existen demandas de ciudades completas o estados hacia plataformas como Uber por no tener los requisitos y normas para la competencia hacia los organismos ya existentes como la de los taxistas. No sabemos si es beneficioso o no la competencia sin normas o licencias especiales, pero lo que estamos experimentando es el crecimiento de empresas multimillonarias, que en este caso los beneficios son mayores para los nuevos taxistas de Uber y el medio ambiente. Por otro lado, existen las plataformas que han ayudado a tener menos problemas de demandas en las cortes, como por ejemplo si usas la aplicación Carfox, que por una pequeña cuota puede saber el historial y condición de un vehículo antes de comprarlo. Otras plataformas que han revolucionado la educación son las plataformas de interrupción que impulsan el sector de la educación. Unos ejemplos son Khan Academia, Skillshare y Coursera, que contienen cursos muy importantes de las universidades más prestigiosas como Stanford, Yale, Harvard, etc. Otro ejemplo es la plataforma más usada para aprender un idioma, que es Duolingo, esta aplicación tiene más usuarios que todos los alumnos estudiando idiomas en todas las high schools de Estados Unidos. Conclusiones Para lanzar una plataforma, usa las estrategias de marketing tipo pool, jalar, para crecer en línea. La comercialización tradicional de empuje no trabaja para las plataformas. Para comenzar, pon a los usuarios primero y luego monetiza más adelante, creando valor. Gobernar bien tu plataforma mitiga el riesgo y equilibra la apertura con el control de contenido. Esto hace que no tengas problemas como lo tuvo MySpace, que tuvieron problemas de contenido por algún tiempo. Por eso, desde un principio se construye un ecosistema con valores. Si tú buscas un viaje a través de Uber, el filtrado muestra solo los conductores que están en tu área y disponibles. Uber, la empresa más grande del mundo de taxis, no posee los vehículos. Facebook, la red social más popular del mundo, no crea su contenido. Alibaba, la tienda minorista más valiosa del mundo, no tiene ningún inventario. Airbnb, el proveedor de alojamiento más grande del mundo, no posee bienes raíces. La comunidad proporciona estos recursos. Un reto de las plataformas es obtener usuarios y proveedores. El Internet, en las manos de millones de personas, vino a conectar y a enlazar a compradores y vendedores. Hoy escuchaste el resumen del libro La revolución de las plataformas. Te invito a que te suscribas al canal, porque recuerda que tú eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Gracias por ver el video.